Hola, bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Vamos a continuar con el desarrollo de una pequeña aplicación, bueno, más que el desarrollo, con algunos ejemplos de lo que nos permite hacer el patrón de diseño en BBM, las aplicaciones universales para la plataforma Windows 10. Y en esta ocasión, voy a parar la ejecución, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver un poco de la navegación. Para hacer la navegación, en principio esta va a ser una navegación sencilla, vamos a necesitar tener otra vista más, vamos a crearla, vamos a crear aquí una nueva vista, vamos a llamarla SecondView. Lógicamente, no, esto es una clase, simplemente hay que agregar una página. Vale, SecondView. Como hemos visto en los capítulos anteriores, necesitamos hacer que nuestra página herede directamente de nuestra página base. Pues, vamos a ponernos a ello, y les decimos de dónde tiene que coger la herencia. Vale, pues de base, page base. Igual que en la otra ocasión, hemos añadido nuestra página, tenemos que hacer que herede de page base también en el, en el code behind de nuestra página. Vale. ¿Qué necesitamos también? Pues necesitamos, lógicamente, un ViewModel. ¿Cómo se va a llamar? Pues SecondViewModel. Y así, de esa forma, tenemos muy organizado nuestro código. Ya vamos a saber siempre que nuestra, que nuestras páginas van a tener el mismo nombre que su ViewModel. Vale. ¿De dónde tiene que heredar? Pues de nuestro ViewModel base. Hacemos la implementación de lo que nos obliga la, nuestra clase abstracta. Vamos a hacer siempre una, una implementación sencilla. Simplemente para que funcione. Vale. ¿Qué necesitamos hacer además de esto? Pues necesitamos decirle a nuestro, a nuestro Locator que tenemos otro ViewModel. Entonces, lo vamos a, lo vamos a registrar. Vale. Esto va a ser el SecondViewModel. Y aquí, pues, tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Vamos a ponerlo como propiedad pública. SecondViewModel. Y nos tiene que resolver el SecondViewModel. Vale. Ya tenemos listo esto. Entonces, ahora lo que nos queda es que, de algún modo, en nuestra, en nuestra página principal, tengamos la posibilidad de, de ir a esa, a esa segunda página. ¿Cómo lo hacemos? Pues, es sencillo. Vamos a, vamos a coger este, este botón. Eh, bueno, antes que duplicarlo, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner el, el botón para que sea, para que ocupe todo el ancho de la pantalla. Y le vamos a dar un pequeño margen de cero por los laterales y diez arriba y abajo. Vale. Y ahora lo que hacemos es, simplemente, pues, duplicar el, el botón. Eh, ahora, en lugar del comand que vaya al ChangeColor y en lugar del contenido que sea cambiar el color, le vamos a decir que, eh, navegar a SecondView. Vale. Lo tenemos, lo tenemos listo. Pues, ahora necesitamos, lógicamente, en nuestro ViewModel, eh, un comando que nos permita navegar. Pues, aquí debajo de este otro comando, vamos a crear otro comando que sea Navigate to SecondView Comand. De esa manera, lo dejamos perfectamente nombrado y cada vez que volvamos a entrar a nuestro código vamos a saber exactamente qué es lo que hace eh, nuestro, nuestro comando SecondView Comand. Vale. Y al igual que en la ocasión anterior le vamos a decir que nos devuelva la implementación. Vale. Esto va a ser un nuevo delegate command Eh, que en lugar de llamarse command va a ser nuestro execute. Vale. Nos dice que no lo tenemos implementado, pues nos ayudamos del control punto en 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 Visual Studio o si tienes Resarper, pues Alt, Enter y y nos lo prepara. Vale. ¿Cómo ¿Cómo nos vamos a la otra a la otra a la otra vista? Pues tenemos en nuestra clase abstracta tenemos una propiedad que se llama AppFrame ¿Vale? Que lo que hace es dominar el frame global de la aplicación. Entonces, ¿cómo se navega en una aplicación universal? Pues haciendo uso de nuestro de nuestro frame. Vale. AppFrame Navigate ¿Y a dónde nos vamos? Pues le vamos a decir que nos vamos a ir a una a una vista de tipo eh Second View ¿Vale? Nos dirá que implementemos eh que hagamos el using correspondiente para para poder navegar y esto lo tenemos listo. Eh necesitamos entonces asignarle a nuestro botón en la vista que el comando ya no sea el Change Color Command sino que sea el Navigate to Second View Command para saber que que estamos que estamos navegando hacia esa vista lo que vamos a hacer es simplemente ponerle aquí eh un un text block eh con un texto eh Second View para para saber simplemente que hemos llegado al sitio vamos a hacer lo mismo que en otras ocasiones lo vamos a lo vamos a alinear vertical y y horizontalmente para tenerlo para tenerlo bien visible le vamos a dar una una fuente un poquito más grande y y bueno por si acaso más adelante queremos cambiarlo eh vamos a a decirle que haga el el grapping el text wrapping grab vale pues ahora eh lo único que nos queda ya es eh compilar el código hacer la ejecución y comprobar que efectivamente nuestro botón cuando eh queremos saltar de una de una página a otra funciona y ya de paso vamos a comprobar que nuestra implementación del del back request que hicimos en en nuestra page base eh está funcionando también correctamente vale porque si no lo configuramos lo que hace directamente la la aplicación es sacarlos de la de la aplicación bueno pues aquí seguimos viendo que el color cambia con normalidad y aquí si le damos pues nos eh genera un error que es un error eh sencillo lo que lo que está ocurriendo aquí es que le estamos pasando una eh un un argumento nulo vale el argumento nulo se lo estamos pasando a nuestra a nuestra segunda vista ¿por qué? porque eh en nuestra base tenemos nuestro locator está resolviendo perfectamente eh el second view model pero eh en ningún momento le estamos diciendo que tenemos que usar ese second view model entonces para que esto no nos ocurra simplemente tenemos que venirnos a la a nuestra página second view y hacer un binding de de nuestro de nuestro view model ¿dónde está el view model? pues al igual que en la página inicial lo tenemos en el locator y en esta ocasión lo que vamos a utilizar de paz es nuestro second view model es verdad que al principio parece que estamos escribiendo mucho código cuando por ejemplo en el code behind solo tendríamos que escribir oye pues eh navega hasta aquí y él y él se encarga de hacerlo todo pero eh haciéndolo de este modo cuando tengamos eh varias páginas eh no vamos a tener que que recordar eh como venimos que objetos estamos arrastrando de unas vistas a otra eh simplemente todo eso ya va a ir configurado en nuestro view model y eso nos va a permitir eh reutilizar mucho código por ejemplo eh imaginemos que en lugar de tener una aplicación como esta así de simple queremos hacer una aplicación en la que ya eh introduzcamos el el hamburger menu vale cuando queremos introducir el hamburger menu con un único comando y variando los parámetros vamos a poder hacer un sistema de navegación sencillo vale en principio ahora ya no debería darnos problemas y efectivamente aquí tenemos el el second view que ahora lo ahora lo arreglaré antes de subirlo al repositorio de github y y ya con esto pues tenemos la función hecha vamos a pulsar en el botón atrás y efectivamente navega hacia atrás si si quitáramos eh en nuestra en nuestra página base de hecho lo vamos vamos a hacer eh una cosa lo vamos a comentar vamos a comentar este este poquito de código eh esto es un el para comentar las líneas simplemente con control c las líneas que tengas seleccionadas te las va a comentar vale entonces ahora que tenemos todo esto eh comentado si nosotros ahora nos volvemos a a iniciar la aplicación la aplicación y probamos a darle al botón atrás directamente la la aplicación se va a salir porque no tiene no tiene un manejador de de ese evento no tiene la posibilidad de discernir si nosotros lo que queremos realmente es salir a volver a la página anterior vale y efectivamente se sale o sea que esta es otra forma de de ganar esta esta posibilidad eh si no tuviéramos el patrón en BBM y estuviésemos heredando de PageBase tendríamos que escribir todo este código en cada una de las de las de las páginas que tuviéramos eh hechas en nuestra aplicación por lo tanto es una forma sencilla de de compartir código y de hacer que todo funcione de un modo más simple bueno pues hasta aquí el el vídeo de hoy espero que te que te sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente